bienvenidos los amantes del dinero bienvenidos los seguidores del dividendo puntocom yo soy jorka el creador de la web el dividendo puntocom y hoy estoy aquí con vosotros con un tema que bueno pues me ha parecido chulo hacerlo porque es algo que cuesta que a mí me ha costado y que bueno a veces es duro y bueno sobre todo la gente que está empezando pues creo que le va a tocar es imposible que no te toques nosotros que los mercados laterales los mercados laterales son horribles el mercado lateral en una empresa en un índice es de las situaciones más horribles que existen porque te destruyen el cerebro son cosas que te destruyen totalmente el cerebro nosotros cuando tenemos una acción la compramos es una empresa que nos gusta que parece que está bien y de repente entra en un mercado lateral que se alarga se alarga se alarga se alarga se alarga y tenemos a los asustaviejas reventándonos el cerebro cada vez que está acercándose por abajo una resistencia y tenemos a los asustaviejas reventándonos el cerebro cada vez que se acerca a una parte alta para comprarlos que lo que sucede que cualquiera de los dos nos puede hacer entrar en uno de los mayores errores si tenemos una empresa de calidad y luego vamos a ver varias de ellas que han sufrido estos mercados laterales que es vender la asusta viejas para comprarla al vendeburras es difícil encontrar una fórmula que ocasione un daño cerebral mayor a un inversor que compras una empresa la compras incluso bien aunque normalmente la compra es un poquito al vendeburras la compra salta porque se va a la luna se va a to the moon y luego resulta que va para abajo hasta un soporte y empezamos a tener ese ese mercado lateral ese mercado lateral en el cual casi nunca estás contento porque casi nunca estás en verde casi siempre está en rojo ni que decir tiene que durante ese mercado lateral no nos acordamos de los accionistas que perdieron todo porque una empresa suya sólo nos acordamos de aquellos accionistas que les fue muy bien y duplicaron de eso si nos acordamos porque bueno pues porque nadie sale en youtube con musiquita y tirir y tirir y tirir y diciendo he perdido todo porque la he cagado he comprado esta empresa y he perdido todo lo que sale es tirir y tirir y aquí tenéis mi tesis de inversión he multiplicado por 2 un 25 por ciento anual claro pero es que si todo esto fuera lo habitual tendríamos fondos con el 20 30 por ciento pues bueno que se teclearía si te saldrían 5 y lo que tenemos es fondos que no consiguen ni siquiera igual a los indios y no tendríamos tirir y titi titi te vendo un curso de bolsa para que hagas igual que yo lo que tendríamos gente podrida de dinero como burro es mucho cuidado con este tipo de cosas porque el mercado lateral te destroza el cerebro vamos a ver unos ejemplos de cosas manos reales que he sufrido he vivido conocido que más o menos y porque con un gráfico lo que aquí trato de explicar en un siglo lo vamos a hacer en segundos estamos aquí me gusta muchísimo este ejemplo que si verdura es una acción que me gusta muchísimo hablar de ella porque bueno a mí me pasó ha habido muchísimos inversores que les ha pasado y verdura venía de máximos aquí bueno equivalentes porque han pasado cosas cercanos a los 12 y con como consecuencia alemán brothers and company bueno pues se viene hasta cuatro y medio de repente se pega la subida aquí a 66 y pico y ya están todos los vendeburras diciendo que la crisis ha pasado y que esto se va a 12 hubo muchos inversores comprando aquí muchísimos inversores comprando aquí yo compré en esta zona aquí y lo que llegó en lugar de irse a 12 por lo que llegó pues fueron 1 2 3 4 5 6 casi 7 8 casi 8 años de sufrimiento sufrimiento de mercado lateral bajista luego básicamente es un mercado lateral de fondo estaba iberdrola cara por esta época pues no está especialmente cara estaba en transformación así que es cierto que una empresa que fue la primera en la transformación íntegra a renovables que más o menos acabaría por aquí en el año 2016 pero lo que se dice cara a cara no es que estuviese nosotros podíamos mirar los números la deuda que es cierto que tenía un poquito más de deuda de la deseable en esta época pero tampoco era una deuda excesiva aunque fuese preocupante y sí que es cierto que había unas hostilidades con acs pero bueno tampoco pues al final oye si acs te compra a la empresa y te la paga bien pues si tú las compras y si bien haces y te la paga a 8 pues oye con los vídeos tampoco tampoco te vas a dar cabezazos contra la pared y lo que sucedió pues fue esto yo recuerdo a los asusta viejas aquí aquí incluso aquí lo recuerdo perfectísimamente conozco víctimas de los asusta viejas aquí pero bueno muchísimas conozco a los vendeburras aquí hubo muchísimos vendeburras conozco a los vendeburras aquí en pleno kobe y salida después y hubo muchísimo vendeburras fijaros lo que ha pasado otro mercado lateral vale es que lo mismo que sucedió aquí fijaros que es que está cogiendo bueno pues está cogiendo no es que ha sido un año dos años tres años cuatro años casi cinco años de otro mercado lateral y esto destroza el cerebro de muchísimas personas vale este mercado lateral si tú compras por aquí vas pillando pero lo que tienes que hacer es no es no irte por aquí arriba porque pensamos que esto se va para arriba pero no hay veces que sí pues bueno pues se fue es ir pillando estos soportes pues por ejemplo este ya era claro este también era claro en el entorno de cinco bueno tú pillando a cinco te vas a cobrando tus dividendos que no estaban nada mal que además te da acciones que no tributaba así para papá y de repente aquí tienes otra oportunidad cargas cae pues hace otro soporte oye mira vamos a aprovechar estamos de rebajas aprovechamos ta 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 y de repente hay un día que ya pues el precio que tú tienes medio está muy por debajo de la cotización y ya decides no comprar más y cobrar dividendos y no pasa nada dónde está el riesgo de este mercado lateral el mercado lateral este el riesgo está en comprar aquí en comprar aquí no comprar aquí abajo vender aquí como las acciones están que esto no vale nada me voy a quedar el dividendo en efectivo que mira lo que pasó en santander otro error aquí no se estaban tapando agujeros negros con ese está transformando la empresa lo bueno hubiese sido que se estuviese invirtiendo todo que es lo que pasó luego aquí no pero pero bueno pero dentro de lo malo pues bueno tampoco era agujeros negros y empezaron las fiestas empezó la fiesta y esto pues de repente pues desde un 5 o 6 que andaba por alguien pues se te va a 12 y los vende burras empiezan a actuar y claro que compro aquí no ha tenido ni un solo día de descanso en la vida es que no le ha dado la vida chico es que lo compro aquí todo el día en rojo en rojo en rojo y más 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 rojo esto cuidado con el tema y estos mercados laterales son los que te destrozan son los que te destrozan pero los que si no sabes usar la empresa tienes bien mirada son los que te hacen ganar muchísimo dinero porque en este mercado lateral te has podido cargar desde aquí desde el hombre hasta aquí al 15 has tenido cuatro años que has podido cargar en muchas ocasiones por debajo de per 7 o de per 8 ya has comprado una empresa que lo ha hecho bien y las compraba per 8 tío o sea una pasada una pasada o sea por aquí hay gente que compró iberdrola por debajo de 4 cuando era el flujo de caja por acción de iberdrola real casi es un euro es decir la compró a per 4 actual con lo cual es estupendo pero qué pasó con el que la compró aquí pues que si la compras aquí la empresa ha ido bien es que cuesta muchísimo recuperar el terreno perdido o sea cuesta muchísimo 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 iberdrola empresa de infraestructuras pues hombre si las cosas van bien puede tirar para arriba pero no vayamos a pensar que no podemos tener con alguna ruptura de máximos un mercado lateral también guapo son cosas que pueden pasar son cosas que tenemos que tener claras comprar aquí tiene más riesgos que comprar aquí comprar aquí tiene más riesgo que comprar aquí entre el 12 de enero y este el 4 de octubre pasado tres meses pero este apagó un 20% más tener cuidado entre este el 1 de marzo y este 16 de mayo ahora es que no ha pasado tanto han pasado dos meses pero que es que este pago 10 y algo se está pagando 12 entonces este es un escenario que nos puede suceder de mercado lateral hay otros escenarios de mercado lateral que os quiero comentar que también suceden que son llevamos menos largos fijaros aquí tenemos lo mismo con tiro price y un price tuvo una época malísima que puede estar aquí y donde tiro price se pudo comprar vamos por debajo y además contando el cambio euro dólar que había en esta época era terrible era terrible estás comprando esto por 65 euros o algo así una cosa ridícula y que luego pues fijaros a dónde se fue no tenemos lo mismo cuidado con esto y contando los años que van a pasar hasta que esta cotización se vuelva a ir a los 220 que aquí hubo transacciones que esto no fue ninguna coña aquí hubo transacciones vamos a ser los más listos de pillarlas aquí todas nombre no si eso está descontado pero fijaros otro mercado lateral que con que te os tenéis que conformar bueno pues tratar de evitar comprarlas a 130 van a las podéis comprar a 105 110 no pues este es otro mercado lateral fijaros que se repitió aquí se está repitiendo aquí y ahora voy a enseñar otro que es terrible porque también sucedió y bueno me dio mucha pena pero john deere es una empresa extraordinaria la tenía warren buffett bueno iba como iba tenía sus programas y tal y cual era una empresa john deere una empresa que no tenía un problema de deuda en estas ocasiones ahora tiene más deuda fijaros que entra en un mercado lateral fijaros un año dos años tres años cuatro años cinco años seis años seis años de espera que si yo aquí pongo el sp500 bueno alucinas y de repente john deere se pega un misil desde los 80 hasta los 440 fijaros que misil como se desencadena esto tras el cojo fijaros que arranca esto por aquí a 127 ya se pegó una primera subida anterior pero arranca a 127 y es que no descansa hasta los 380 a un por tres y luego todavía se pega otra subida más pues pensando que fijaros este mercado lateral pero este maestro estos mercados laterales nos destrozan mucho el cerebro tenemos que tener mucho cuidado bueno pues esto es lo que yo os quería comentar mercado lateral el mercado muy guapo muy gustoso cuando no lleva tiempo lo tiene que tiene cogidillo y saben que está jugando saber lo que está haciendo pero es un mercado que nos destroza los cerebros mucho 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 cuando estamos empezando ver ejemplos de estos es lo ideal una empresa que no tiene deuda que no hay problemas que no estamos viendo cosas raras un mercado lateral con deuda es peligroso un mercado lateral que no tiene deuda pues no es tan peligroso la diferencia que tenemos entre ciertas empresas con otras en el caso de kraft kraft está teniendo un mercado lateral pues si kraft tuviese menos deuda el mercado lateral sería mucho menos peligroso pero veremos que acabará y acabará con un salto un salto importante hay veces que el mercado lateral tarda menos hay veces que el mercado lateral tarda más aviso para todos vosotros para todos los que empezáis miran siempre lo digo lo digo en los directos lo digo cuando voy a entrevistas lo digo por todo todos los inversores dividenderos y value llegamos pronto llegamos pronto a las caídas porque estamos viendo algo que se podría haber comprado por per 17 de repente nos ofrecen a per 12 y empezamos a comprar empezamos a comprar empezamos a comprar estamos viendo un dividendo que está en la parte alta y decimos bueno pues esto ya empezamos a comprar cuando hay una caída y una uve en la cotización esto sale muy bien porque baja compra y sube y entonces todos estamos súper contentos todos estamos súper felices este es la máxima felicidad el sublime de felicidad de la mayor parte de inversores pero esto no te hace ganar dinero porque eso las puede hacer una compra de un día lo que realmente te hace ganar dinero son mercados laterales que luego doblas ese mercado lateral de cuatro años que tú puedes comprar que vas conociendo la empresa que sabes muy bien lo que tienes entre manos que no tienes prisa que no escuchas a los asustaviejas que no te dejas llevar por los vendeburras que tú vas cargando cuando tienes que cargar y de repente un día te hace pumba un por dos ahí es donde realmente ganas dinero porque es un por dos más los dividendos que te has metido al bolsillo y aparte ese por dos significa que la empresa va bien y esos dividendos que te has metido al bolsillo van a crecer ahí es donde tú realmente haces posiciones en las cuales ganas dinero y no son posiciones de cuatro duros son posiciones que has cargado varias veces que ha sido teniendo las cosas muy claras psicológicamente pues es un destrozo porque en muchas ocasiones el ejemplo de yundir archer daniel midlands hay muchísimas empresas que en este ejemplo tú te pasas muchos años que ves el sp otras empresas que van como un tiro y tú comprando eso que no tiene deuda que es un buen negocio que estás conforme que trata trata y de repente un buen día pum recoges de golpe todo lo que nos recoge entonces es normal que lleguemos pronto y por lo tanto nos comamos todo el mercado lateral y nos funda un poquito bastante el cerebro y hay que tener cuidado de que los asustaviejas no nos destrozó y hay que tener cuidado de no salir salvo que veamos un margen de seguridad de salir si cumplimos esas normas básicas si no nos columpiamos con deudas negocios chungos hombre alguna mala experiencia vamos a tener pero en general van a mejorar mucho muchísimo este es el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así pumba de darle un super like sabéis que os podéis suscribir podéis activar las campanitas y como siempre os digo os deseo muchísimos dividendos de estas empresas de los mercados laterales de todas que vayáis el mes a tope de dividendos y que los disfrutéis un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo